el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día media larga la frase pero me gusta me parece muy adecuada para el momento que estoy a punto de mostrarles justo justo detrás de esta puerta hay un acto mágico que se está llevando a cabo ah 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 E ah ah Por fin, por fin están grabando la canción, después de un montón de años, casi 20, vamos a ver cómo se oye. Acá con la música de fondo vamos a escuchar, es apenas la maqueta, aún le cuelga esto de la producción. Bueno, hasta este punto que te parece la canción? No, yo creo que profunda. Pero sí, como que no lo he terminado de entender, pero es un episodio de mi vida que logró consagrarse, pero a él ya pronto la vas a asimilar, no? Tú tienes estudios en música, en canto. Sí, sí, sí. A ver, platícanos. En el Conservatorio de las Roces, en Noral, Michoacán, y estuve en la Escuela de Música y Danza aquí en Monterrey. O sea, tú cantas ópera. Así es. A ver, algo así rápido de ópera. Algo, lo que sea. Sí, lo que sea, es un dorma o lo que quiera. Que bella cosa, na llore nata y sole, na ria serena dopo na tempestad. Eh, más o menos. ¿Qué tal, eh? ¿Y crees que logremos algo con esta rola, la de sueños? Yo creo que sí. Sensual, bella y perfecta, una Marilyn en papel. Tan eterno es como un momento. De los sueños compartidos. De los sueños compartidos. De los sueños compartidos. Sí. Sí, muy, muy. De los sueños compartidos. Más, más susurrado, más. Dale, con música. O sea, a lo mejor me inspiro más. No, es que es más... Es más bajito, wey. No lo eleve esta... Es como cuando le hablas al oído, wey. A la mujer. Muy... Con algo de ternura, con... Algo de ternura. Sí. Sí le has hablado al oído a una mujer, ¿verdad? Obvio. O a varias. No, no. Ya lo estamos quemando a nivel mundial. Sí, ya, ya. Esto de ganarse un Grammy, amigos míos, no es fácil. De los sueños compartidos. Ahí está. ¿Ah, sí? ¿Esa es? Tú que la acabas de oír por primera vez, ¿qué opinas? Eh, muy buena la rola, se escuchaba muy bien. Dí la neta, dí la neta. La verdad, la verdad, digo, no, no... ¿La pondrías en tu playlist? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro, este... Pues yo creo que la pondría en el momento de salir del trabajo, ya voy a mi casa y para relajarme... Para decir, soy un hombre feliz, tenga todo. Claro, claro, vamos con el productor. Carlos, de pocas palabras, pero muy atinadas, ¿qué te parece? Dí la neta. Dí la neta, destrózala. Es una muy buena canción, tiene potencial, sin embargo, tenemos que trabajar mucho en ella para que, pues, dé su máximo. ¿Va? ¿Qué parte te gusta más? El solo, el solo está muy bueno y la forma en como Memo, que aunque no fue el que escribió la letra, creó cierta... hizo suya la canción, creó una... no sé cómo llamarlo... ¿Se la adueñó? Sí, se la adueñó, ándale. ¿Y para ti qué dice la letra? ¿Qué le entiendes? Es una persona enamorada, este, que está invitando a esa persona, este, a aventurarse. ¿En el juego de la vida? En el juego de la vida, ¿por qué no? Claro. Y del amor. Y del amor, del amor, del amor. Claro, oye. Bueno, ya, ya me ventilaron, pero, pues, próximamente el videoclip va a salir, ¿verdad, Memo? Sí. Vas a tener que actuar. Actuamos. Ojalá nos ganemos un Grammy o que sea un TV y novelas, ¿verdad? No, algo, un premio. Yo creo que sí nos vamos a Grammy. Fácil. Ojalá, ojalá crucen los dados.